Vamos primero con ese comunicado de Alianza Lima, que tenía que ver con la nota que hemos visto previamente. Sí, a propósito de la lamentable desgracia ante todo, buenas tardes, Polito, un gusto reencontrarnos aquí, como siempre, chambeando, de los sucesos que sucedieron en Santa Anita, dice la letra, ¿no?, o algunos extractos. El Club Alianza Lima mostró su oposición a firmar el acta que dispone el cierre de las tribunas populares para el próximo partido de local de nuestro club, debido a que en el marco de la ley, tal, tal, y su reglamento, no hemos cometido ninguna infracción pasible de sanción el día 17 de febrero de este año. Es lo que a grandes letras dice este comunicado, Paola. O sea, Alianza Lima dice que no tiene ningún tipo de responsabilidad. Bueno, si nos ceñimos al reglamento, antes de dar la crítica propia, Paola, cuando un organizador tiene, en este caso que fue Universitario de Puerto, es un espectáculo, tiene que velar por la integridad de las personas que vayan al propio recinto y a los alrededores en un radio aproximado de cinco cuadras. Y lo que sucedió, lamentablemente, fue bastante lejano de esta zona de acción o de esta zona de cuidado del propio organizador. Eso, por un lado. Pero lo dije hace un instante y lo hablábamos fuera de cámaras, Paola, es que a mí me parece un despropósito que ahora, antes de este comunicado que Alianza emite y se niega a firmar para que no le suspendan las tribunas populares, dice, somos rivales pero no somos enemigos. Pero desde hace varias semanas vienen tirándose propias pullas entre ellos. Que tu jugador por aquí, que tu jugador no debió estar en la banca, que tu estadio debe ser cerrado, que no te bajen las sanciones, que se burlan, que futbolistas que salen exacerban. Y eso naturalmente... Para eso lo perciben los hinchas. Exactamente. Exacerban a los propios hinchas. O sea, ahora que lamentablemente pasa una desgracia, los dirigentes dicen, no, yo no tengo responsabilidad y yo creo que por ahí podría entenderse, porque ellos no están detrás de estas barras que recurren. Y esto es también un llamado a la propia sociedad, al propio Estado, que tiene realmente las calles inundadas de delincuentes y que hay leyes, Paola. Lamentablemente las leyes no se hacen cumplir. Y si no se cumplen las leyes, si agarran a cinco tipos con armas y al día siguiente salen, entonces, ¿dónde está la forma de parar esta delincuencia? Pero primero yo llamaría la atención a los dirigentes que dejen ya de pelearse, por favor, tanto de Alianza Lima como de Universitario de Deportes. Perdón por arrancar así exaltando. Tranquilo, tranquilo, que todavía tenemos bastante por conversar. Vamos con otro tema que también ya...